... Soy Purificación García, soy doctora en tecnología de alimentos... ...por la Universidad Politécnica de Valencia. Y no soy diseñadora de modas, pero sí que hago diseño y hago diseño de alimentos. Entonces nuestra labor dentro de la Universidad Politécnica, del grupo de investigación al que pertenezco... ...es trabajar en la creación de nuevos productos alimentarios y en este caso alimentos de todo tipo. Alimentos funcionales o alimentos para poblaciones especiales y cualquier cosa que se nos ocurra. También trabajamos en cocina. Yo soy de formación licenciada en ciencias biológicas, hice la especialidad de bioquímica y biología molecular... ...en la Universidad de Valencia y de ahí salté a la empresa privada. Yo empecé trabajando en dos empresas, primero en una empresa y luego en otra durante cuatro años. La empresa en la que yo trabajaba es en el sector de los productos apícolas, miel y productos apícolas. Y ahí hacía control de calidad. Como bióloga no tenía formación específica en el tema de alimentos. Y bueno, la verdad es que el tema me empezó a gustar y empecé a formarme también. Hice cursos de formación en el tema de gestión de la calidad. Bueno, hace tanto tiempo que en ese momento ni siquiera la gestión de la calidad era obligatoria. Estábamos empezando con la normativa ISO y me fui especializando un poco en ese área, en el tema de los alimentos. En 1997 empecé a trabajar en formación. Ya me dediqué a la docencia. A la docencia primero en la formación de ciclos formativos. Empecé en ciclos formativos de dietética y nutrición. Volví a dar otro salto. Empecé la formación mía también en el tema de la dietética y la nutrición humana. Y bueno, estuve también trabajando en la escuela en la que estaba aproximadamente tres años. Tres años dando ciclos formativos del grado superior en dietética. Hasta que empecé a trabajar en la Universidad Politécnica y en ese momento compatibilizaba los dos trabajos. Pedí la compatibilidad y bueno, hacía las dos cosas. Por un lado era técnico de investigación en la Universidad Politécnica, cargo de un proyecto europeo que tenían en ese momento en el Departamento de Tecnología de Alimentos. Y era profesora de formación profesional en la escuela Centexa, que era donde yo trabajaba. A nivel profesional yo creo que la estancia en Canarias con Lluís Serra, que es para mí el mejor catedrático de nutrición comunitaria de España y quizá de Europa, pero además como persona es increíble. Siempre está dispuesto a ayudar, es el típico catedrático que como todos tiene mucho trabajo y más con la relevancia que tiene él, pero le envías un artículo para que te lo revise y se lo lee de arriba a abajo, te da su opinión y siempre que puede te echa una mano, siempre que puede, siempre que se lo pides. Tampoco es que recurra continuamente a él, pero yo creo que quizá es como investigador el referente que más me ha influido. Mi compañero, Javier Martínez, era el profesor de la asignatura de Alimentación y Cultura. Aparte de las otras asignaturas que llevaba, en Alimentación y Cultura él trabajaba con el que dice que es su mentor, la persona que más le ha influido a lo mejor en ese aspecto a él en el tema de Alimentación y Cultura, que era Lorenzo Millo. Y Lorenzo Millo, crítico gastronómico, había trabajado en la FAO. En el año 2001 organizamos a través del departamento con la asociación Menchar y Biure un curso que era para que nuestros alumnos de la Universidad Politécnica hicieran un periplo por diferentes restaurantes de la ciudad de Valencia para conocer qué es lo que se hacía en los restaurantes, porque al final nosotros pensábamos, claro, nosotros damos una formación integral, física, química, matemáticas, ingeniería, D, un montón de cosas, pero al final todos acaban en una mesa comiendo y teniendo que comportarse de una determinada manera. En ese momento también, después de hacer este curso, que la verdad es que fue fenomenal y empezamos a entrar en contacto con muchos de los chefs de la comunidad valenciana, en la Escuela de Agrónomos nos propone hacer una asignatura de libre elección que era Gastronomía, como Historia y Cultura y Técnica Culinaria. Y esa asignatura fue un éxito, la hemos tenido hasta el año pasado o el anterior, que con el plan de Bolonia ya desaparece en la optatividad y entonces esta era una asignatura optativa, y hemos tenido alumnos arquitectos, alumnos ingenieros, alumnos Erasmus muchísimos, y ahí básicamente lo que les hacíamos a los alumnos era imbuirles un poco el espíritu de qué ocurre en un restaurante, para que también valoren el trabajo de un chef, el trabajo de una persona que está en sala, para que ellos cuando lleguen a un restaurante sepan valorar un poco y también tener el espíritu crítico, el mismo espíritu crítico que le pides cuando lees un artículo científico, pues que cuando vayas a un restaurante sepas lo que es criticable y lo que no, sepas el trabajo que hay detrás, cuánto vale limpiar una mantelería de lino, eso vale mucho dinero y eso de alguna manera tú tienes que hacer frente también a ese coste que al empresario, en este caso al restaurador. En el año 2003, de repente estábamos un día en el despacho y llaman a la puerta y aparecen dos chefs de los que con uno ya habíamos trabajado en este curso que te digo de Menchari Biure, y nos preguntó, oye, tenemos una ponencia en San Sebastián, un congreso gastronómico, en aquella época era lo mejor de la gastronomía, es decir, donde se presentaba lo mejor que estaba ocurriendo en España en ese momento a nivel gastronómico, nos han pedido que hagamos una ponencia y queremos hacer algo que tenga que ver con la cocción de los vegetales para mantener vitaminas, colores, tal, ¿qué podríamos hacer? Y en ese momento, pues, despiertan la creatividad y dicen, mira, nosotros trabajamos en esto, estamos aquí, podemos cocinar a vacío, hacer este determinado tipo de ensayos, les parecía bien, hicimos un diseño experimental, vamos a ver qué productos podemos trabajar, en qué condiciones, nosotros con nuestro punto de vista científico, aquí todo muy estructurado, a ellos les pareció bien, hicimos la presentación, llegamos allí con nuestro equipo de garaje, que siempre lo hemos contado, una olla por un lado, la tapadera de un deshidratador, una bomba de vacío, el manómetro, el conector eléctrico, un tornillo que teníamos para controlar la temperatura, alquilábamos una furgoneta y nos fuimos, en este caso el chef Sergio Torres, Javier de la sucursal y yo, los tres, nos fuimos a Dan Sebastián, en una furgoneta alquilada, con una olla, con tres tornillos metidos dentro, una bomba para hacer vacío, y pensamos, si nos para la Guardia Civil en este momento, y de tres personas que se van con un medio equipo ahí, la bomba para montar, pero bueno, llegamos a San Sebastián, la verdad es que la ponencia tuvo mucho éxito, la gente, claro, en ese momento, fíjate, en España, toda la gente estaba ansiosa, los chefs estaban ansiosos de conocer cosas nuevas, estaba el Ferran, Adrián, en pleno apogeo de inventos nuevos, nuevos tipos de productos, la aplicación de todos los geles, los gelificantes, etcétera, y en ese momento, bueno, saliendo de la ponencia, vino el representante de ICC, que es la empresa que ha comercializado el producto, y nos dijo, os lo compro, lo quiero, y nosotros, nos pilló casi de sorpresa, pero bueno, sí, le hicimos la patente, le licenciamos el producto, y justo el año pasado terminó la protección, con lo cual durante diez años hemos estado vendiendo el equipo, y la verdad es que se ha vendido en Japón, en Australia, en Estados Unidos, bueno, está bastante difundido. Escuelas de cocina de las más prestigiosas de Francia lo tienen como un curso de formación dentro de su perfil del temario oficial de sus asignaturas de cocina creativa, cocina moderna, etcétera, con lo cual para nosotros es un orgullo. Mucha gente puede creer, no, claro, es que esto de la ciencia y la cocina, al final juegas a cocinitas y encima van y te invitan a comer. No es cierto, para nosotros es una línea de investigación en la cual tenemos publicados artículos científicos en revistas Q1 con el mismo índice de impacto que cualquier otra línea de investigación de otro investigador de esta universidad. Lo único que hemos hecho ha sido adaptar esa línea de trabajo a un procedimiento científico que, además, sirve a los chefs para que ellos puedan tener o aplicar su creatividad al diseño y al desarrollo de nuevos platos y de sus cartas. Claro, con esto estamos hablando desde el 2003, en 2004 fue cuando empezamos a trabajar en estas líneas, hemos tenido dos tesis doctorales, bueno, tres tesis doctorales con esta línea de investigación, con lo cual no me parece un juego, ¿sabes? Como a veces te pueden decir, es que claro, esto vosotros ahí lo pasáis muy bien, tal. Es verdad, nos lo pasamos bien y, además, eso nos sirve como línea de investigación. ¿Qué más podemos pedir? Nos gusta lo que hacemos y eso no es nada extravagante. Cuando en 2006 se montó la red Indaga, que era la primera red europea de universidades que trabajan directamente con los chefs, no había nada en Europa, nadie que estuviese trabajando tan directamente como lo hacíamos en España con Ferran Adrià, con los chefs valencianos, con los extremeños, con los andaluces o con los madrileños. Y entonces, claro, de repente eso tiene una serie de implicaciones. Eso ha hecho que exista hoy en día el Basque Culinary Center, de que otras universidades estén pidiendo y solicitando que exista la formación o el grado en gastronomía. Si de eso ha servido y hemos colaborado en algo para que esa formación exista, pues nosotros todavía más contentos de que exista. Hemos cambiado la metodología de prácticas, de manera que nuestros alumnos no tienen un recetario de prácticas y tienes que pesar esto, esto, sino tienen que diseñar un producto. Tu objetivo es diseñar un producto desde cero. Yo te doy, este año, por ejemplo, les dije, yo tengo una empresa que es de bollería, me da igual lo que hagáis, necesito un nuevo producto de bollería para lanzar al mercado, que vosotros me digáis, vosotros me tenéis que decir el mercado, el producto y cómo lo vais a hacer. Y bueno, ellos al final tienen que desarrollar una metodología, pensar las ideas, hacer el screening, las que valen, las que no, las que pueden ejecutar, las que no, las piensan, hacen una presentación para que las discutamos y después las ejecutan. Anualmente hay un concurso nacional y luego europeo de productos innovadores hechos por alumnos y entonces este año las chicas presentaron un brioche para microondas que está hecho con microalgas y entonces han ganado la fase española. Qué mejor premio para ellas que tener ya el desarrollo de un producto que incluso han creado su propia empresa como si realmente fueran a ponerles. Es una empresa virtual, es verdad. Luego no hay nadie que invierta en el desarrollo de esa empresa, desgraciadamente, pero ellas han hecho todo el desarrollo del trabajo, su plan de marketing, su business plan, han hecho todo el trabajo, han formulado el producto, han pensado la población, los diferentes tipos de perfiles de consumidores que podrían utilizar ese producto y cómo lo podrían utilizar, se han hecho su página web, al final cierras el círculo. Y eso a ellas les ha servido además para enfrentarse a un tribunal que son personas que no conocen de nada, que pertenecen a empresas privadas de mucho peso, a ministerios, a entidades importantes, han defendido su proyecto y se lo han vendido tan bien que les han dado el primer premio. Al proyecto Ecotrofelia, que es el proyecto nacional al cual han participado las chicas de Begibo, otros años hemos presentado y también ganamos el primer premio con el que es café, que era un queso que estaba saborizado con tres intensidades de café para hacer diferentes postres. Otro año hemos participado con el delichuf, que eran un snack de chufas. Otro año hemos participado con una bebida de zumo de naranja y garbanzo para un poco las legumbres aplicadas de otra manera. En este caso era un producto diseñado especialmente para los niños, también con una especie de nuggets hechos con espirulina, que también es otro tipo de microalga, en este caso con un aporte también de proteínas de origen vegetal. Al final, claro, tienes un pool de productos que te permiten, pues eso, primero que los alumnos visualicen cómo se diseña un producto desde cero y después un poco el presentarlos y el hacer todo el ejercicio de esto puede ser algo importante. Como consecuencia también de todo el trabajo que hemos estado haciendo con los chefs y los retos en la investigación, los proyectos que tenemos pensados y la transferencia del conocimiento a la sociedad, lo que hicimos en 2013 mi compañero y yo, junto con una doctoranda que teníamos, fue montar una spin-off dentro de la universidad. De manera que lo que queremos con esta spin-off es tratar de transferir todo el conocimiento que generamos con las líneas de investigación, los proyectos que conseguimos de financiación pública, etc., transferir ese conocimiento que generamos a una aplicación práctica, ya sea el diseño de productos que no existen o el diseño de equipamiento, por ejemplo, para el área de la cocina, etc., que también es un reto interesante, el diseño de equipos gastronómicos. Retos futuros. En este momento tenemos dos líneas de trabajo que nos interesan mucho. Continuar con el tema de las microalgas, porque es un reto interesante en el futuro. Yo creo que se ha trabajado mucho con algunas variedades de microalgas, pero hay muchas variedades que nos pueden ser de gran ayuda en la alimentación humana. La alimentación con insectos. Me encantaría. Me encantaría trabajar en el tema de los insectos, porque es algo que también me parece muy interesante con respecto a... Incluso ahí estamos hablando también del reto sostenible. Hacer sostenible la alimentación de 9 millones de personas, que seremos en breve, para 2050. Además, la FAO también lo publicó en 2010. Necesitamos criar otro tipo de proteínas para que sirvan a alimentarnos a todos. Y luego, la impresión 3D, que acabamos de tener una impresora 3D y estamos ahí a ver qué podemos hacer con ella. Esas son quizá las tres líneas de trabajo, todas vinculadas siempre con la aplicación en cocina, la parte de investigación, pero que además tengan el reto de poder aplicarlas en el tema culinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!